...bloqueada la ruta al occidente de nuestro país, Priscila Azualdo, adelante. Nos encontramos justamente en la avenida Blanco Galindo y a la altura de la avenida Perú. ¿Y cuál es el panorama? Esta hora de la mañana, pues queremos mostrar que ya prácticamente se están preparando para poder acatar este paro cívico de forma indefinida en nuestro departamento. Ahí vemos cómo ya se está bloqueando justamente este sector desde muy tempranas horas. Son jóvenes que están justamente exigiendo la anulación del resultado de las elecciones generales. Ya se vive en nuestro departamento una semana prácticamente de movilizaciones y es lo que podemos mostrar a esta hora de la mañana. Pues continúa la medida, no existe normal circulación de vehículos en este sector. Se está captando de forma contundente esta movilización y queremos mostrar también por este sector cómo también algunos vehículos ya están desviando. Ahí vemos algunos vehículos que llegan justamente desde el municipio de Quiracolla, pues se encuentran desviando ya que no existe circulación por este sector, tanto de transporte público como de transporte particular. Y también personas que ya se movilizan en bicicletas, en motocicletas, para poder llegar a sus fuentes laborales o también a sus domicilios. Es lo que podemos mostrar a esta hora de la mañana. Cómo se vive el paro en nuestro departamento, pues continúa la medida de presión.